Hay cosas dentro de lo que vamos a ver es muy interesante y muy profundo saber que el sol y la luna se encuentran en el grado 5 porque el grado 5 es un grado león. Mirando la interpretación vemos que la luna queda en la casa 8 pero también en la casa 9 y cuando buscamos más detalles nos dicen exactamente eso. El sol está en la casa 2 a la 3 y la luna está en la casa 8 a las 9 así que en este eclipse tendremos 4 casas actores. El eje completo 8 y 9, 2 y 3. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a buscar un poquito más de información del signo Libra y después vamos a buscar de las casas para poder hacer una interpretación adecuada de este fin de ciclo eclipsado, de esta gran reiniciación que nos anuncia el fin de impacto. Cuando buscamos la casa, el signo Libra, ¿qué representa? Empezamos por lo más básico que es que es un signo de aire y un signo de aire nos habla de comunicación. También dice que es opuesto a la casa 1 y por supuesto, por eso el sol está en Aries y se opone a la luna Libra y es el eje cardinal Aries Libra. El planeta regente del signo Libra es Venus, su divinidad afrodita y pertenece a la cruz cardinal que es fundamental estructural para nosotros. En astrología Libra es el séptimo signo del zodíaco, el cuarto de naturaleza positiva y el tercero de cualidad cardinal. Quiere decir que es positivo, se expresa masculino. Simboliza el equilibrio y la armonía y su símbolo es representado por la balanza. Pero nos vamos a enfocar en esto, equilibrio y armonía. Cuando nosotros hablamos de estas palabras tan bellas, equilibrio y armonía, pues nos imaginamos a la bella Venus, afrodita la doncella, la hermosa Venus. Y bueno, Libra es el signo de la belleza, del amor, del matrimonio, de los trajes bonitos, de la moda. Pero no solamente se queda ahí, para alcanzar el equilibrio y la armonía se necesitan leyes. Y entonces aquel signo tan bello que rige el maquillaje tiene por principio las leyes. De hecho, cuando vamos al juicio, al juzgado, a la corte, vemos una estatua, comúnmente está ahí, que es una mujer tapadita, con los ojos vendados, una balanza y una paga. Quiere decir que para alcanzar el equilibrio y la armonía se necesita justicia. Y entonces, Libra, estudiamos la justicia. Por lo tanto, estudiamos juicio, litigio, papeles, documentos, cortes, leyes. Y bueno, hay que decirlo, no puede haber evolución de una persona, liberación o perdón, sino a justicia, amigos. La justicia es parte de lo que nos lleva a liberar y a perdonar. Entonces, entendemos que no solamente nos van a hablar acerca de cosas bonitas, sino que vamos a hablar de cosas más profundas. No solamente eso, amigos. Libra es el signo que rige los matrimonios. Hoy estaba hablando de eso. Y cuando vemos el matrimonio es un negocio. Toda la vida, desde principios de que existe, bueno, desde que sabemos Adán y Eva, amigos, el matrimonio es un negocio. Pero realmente es un pacto que se hace entre dos personas. También se pueden hacer entre más, pero Libra es la balanza, buscamos dos. Y entendemos que es exactamente un punto estructural. El sol nace por el ascendente, corresponde a la casa de Aries, la casa 1, y se oculta por el descendente. Quiere decir que Aries y Libra están uno enfrente de otro. La casa 1, la casa 7, están uno enfrente del otro. Y el individuo 1 necesita para complementarse otro, para alcanzar el equilibrio y la armonía. La gente me dice, no, que yo estoy sola y estoy feliz. Yo no digo que no, es importante uno ser feliz con uno mismo. Pero, según la astrología, necesitamos, para alcanzar el equilibrio y la armonía, otros. Y las leyes que hay entre nosotros dos. Entonces, este eclipse nos dice que termina una forma de ver juicio o justicia. Todo lo referente al mundo de tratar de alcanzar el equilibrio. Dentro de ese, alcanzar el equilibrio hay normas, amigos, y modales. En Virgo estudiamos la disciplina que nos dan en nuestra rutina diaria. Cómo me formaron, cómo me hicieron con esa rutina diaria que me hizo y que me formó. Pero en Libra estudiamos qué clase de leyes o de formación me dieron. Por lo tanto, se estudian los modales, las maneras, el protocolo, la aristocracia, las grandes alianzas, amigos, la plutocracia. Que le hablamos mucho de eso ahorita, Plutón entrando en Acuario y Libra con los eclipses. Quiere decir que es alianzas de contrato, no solo de matrimonio, negociaciones. Pero las negociaciones y las alianzas de pacto siempre empiezan por Venus, por el amor. Entonces, les dije, cuando comenzó la temporada de eclipses, de dejar de eclipses en Libra y en Arias. Y en el seminario que di en diciembre, futuro 20, 24, que lo pueden encontrar en mi website, miratusestrella.com, les dije que este año íbamos a ver los más grandes matrimonios que nos hubiéramos imaginado en nuestra vida y también los más grandes divorcios. Y como rige el protocolo y tiene que ver con esos cargos jerarca, cuando tú te casas te dicen, señora B, te ponen un título, un cargo jerarca. Entonces, hemos visto, y bueno, por ahí les voy a poner unas fotos de las bodas. Hoy, de hecho, hice las estrellas de lo que hay en el cielo. Y bueno, lo que está en toda la revista, vayan y vean la revista Hola, la boda del hombre más rico de Asia, de la boda de la hija, que es la preboda y fue Bill Gates, fue Mark Zuckerberg, fue la hija de Iván Catrón, amigos, los más grandes del mundo estaban ahí, pero no estaban solos, estaban con sus parejas y sus hijos y estaban todos los príncipes y las princesas de Asia y todos ahí. O sea, había un gran evento que tiene que ver con alianzas importantes, negociaciones importantes, protocolo, belleza, joyas, Libra, amigos. Los hijos con quien van a machar, o sea, encajar los hijos de cada quien para el futuro y para preservar nuestra, no solamente esa parte cultural tan importante de, y protocolar, sino también las alianzas, las alianzas y el patrimonio, porque Venus, la Venus de Libra, que es la Venus uraniana, rige ese tipo de vínculos, los vínculos formales. La Venus taurina rige vínculos, no, no, no es que no sean formales, pueden ser más informales los vínculos de la Venus taurina, más enfocados en la productividad y en el deseo, pero la Venus de Libra es una Venus más aristocrática, más uraniana, que le gustan las cosas finas, amigos, y si algo vimos en esa boda, por favor vayan y búsquenla cuando puedan, fue un derroche de dinero, de etiqueta, de formalidad, de oro, y de negocios, amigos, y negocios para comandar el mundo futuro. Entonces, vamos a empezar a ver y a darle la importancia al matrimonio que se merece. Si hay algo dentro de esta nueva etapa es que el mundo del matrimonio, o la importancia que se le da al mismo, debe cambiar, amigos. Ojalá que este ciclo, este pacto que termina, nos traiga un nuevo concepto de lo que es el matrimonio, porque en los últimos años se ha ido liberando, liberando de formalidad, y se ha vuelto más como si voy a sacarme un pasaporte, o bueno, sí, lo hice o no, sí, como que estoy abriendo una cuenta en un banco o fui y la cerré. Entonces, creo que este eclipse va a dar un toque muy profundo al tema de lo que son los vínculos, los negocios, las leyes, juicios, justicia, y las alianzas que vamos a ver plutocráticas. ¿Por qué plutocráticas? Porque la luna está tocando a Plutón en Acuario, y es parte de lo que estamos viendo, grandes alianzas. También grandes rupturas, y si no, miren lo que está pasando con el mundo de los reyes y las reinas. Ahora, no solamente eso, es también uno de los cuatro signos cardinales. Quiere decir que es profético lo que ocurre aquí, como lo dicen las profecías, cuando los eclipses ocurren, como lo dice la Biblia, cuando ocurren en la gestación, en los signos donde se hacen las gestaciones, pues entonces son profecías. Y adicionalmente vamos a ver que, bueno, estos signos cardinales junto con Aries, Cáncer y Capricornio. Ahora, esto que estamos viendo en Libra, que es la luna y nos anuncia un fin de ciclo, de todo esto se hace en el grado 5, que es el grado de Leo. Por lo tanto, le da más fuerza a todo lo que es lo que estoy hablando. Ese punto de grandes alianzas, grandes líderes, es un fin de un pacto, de pactos de antes. Y el inicio de nuevos pactos, amigos, si termina un pacto es porque comienza otro. Cuando termina un pacto, ¿qué podemos ver? Bueno, en este periodo de tiempo estamos celebrando la Semana Santa y también la Pascua Judía. Y podemos ver que en la Pascua Judía termina un pacto. Se celebra, tiene que ver con la luna llena en Libra. Y es justamente cuando el pueblo judío se va de Egipto. Y es el fin de un pacto, el fin de un contrato, el fin completo. Eclipsado, quiere decir que este destino terminó completamente y comenzó una nueva etapa. Estamos viviendo fines de pactos en este momento. Termina una forma de mirar cómo nos asociamos. No solamente nosotros, personalmente, amigos, mundialmente. Empiezan a terminar pactos y alianzas que se han hecho y lo acabamos de ver, por ejemplo, como en esta boda, que fue una boda, 150 millones creo que va a costar. Y esta es la preboda. Y todos los ricos del mundo se unieron ahí. Bueno, hay que ver, amigos. Hoy en día clase de qué es lo que tenía que haber en el cielo para reunir a todos los más ricos, los más poderosos del mundo en un evento. Perfecto. Ahora, entendiendo eso, vemos que se va a eclipsar y que entonces es de destino. Pero no solamente eso está ocurriendo en la casa, en Libra, en ese grado de Leo, tan fuerte, grado 5. Un grado de mucho éxito. Sino que también, vamos a ver, creo que sí me están viendo. Déjenme ponerlo acá. Sí, sí me están viendo. Sino que lo vamos a ver entre la casa 8, 2, 9 y 3. Vamos a enfocarnos en la casa 9, porque la casa 9 es la casa de donde estudiamos los sumos sacerdotizos. Donde estudiamos, vamos a mostrarles un poquito de la casa 9 para que puedan ver a qué se refieren con la casa 9. Cuando miramos esta casa y su concepto, nos dicen que representa el exterior, lo lejano. Y entonces estamos viendo que van a haber movimientos de personas hacia sitios más lejanos. Y por lo tanto, interacción hacia el mundo del más allá. O sea, también, amigos, vamos a ver cosas con el más allá, pero la gente va a ir más lejos. Y las alianzas se van a hacer internacionalmente, como acabamos de ver, que creo que hasta a Rihanna cantó. Le pagaron 6 millones y un poquito más. Por cantar, por hacer un concierto en la boda. También vemos que, y ahorita voy a hablar de eso, de la valorización de las cosas. Se asocia tanto a viajes largos, extranjeros o lugares lejanos, como a estudios superiores, filosofía, religión o espiritualidad. Entendemos que esta luna, que se hace en la casa 9, está trabajando las universidades. Está trabajando todo lo que es el extranjero y alianzas, porque es un pacto, pactos que terminan y pactos que se vuelven a hacer a nivel de filosofías, a nivel de religiones y a nivel de la espiritualidad. Hoy comentaba en la clase de hoy las personas que tienen que ver con el mundo de la espiritualidad, de las religiones que estuvieron ahí, al ladito de todos los políticos y los grandes millonarios. Se considera que es la casa de los maestros espirituales. Está relacionado con el interés por entender el porqué de la vida. Por lo tanto, quiere decir que hay un fin de pacto y vienen nuevos líderes religiosos. Así que vamos a estar muy pendientes en este fin que pasa con el Papa y con los otros líderes religiosos. Pero no solamente en esta perspectiva del nuevo pacto, sino también intereses en lo que es el porqué de la vida. En la casa 9 tiene muchísima influencia con lo que es si vamos a tierras lejanas. Tiene que ver con explorar también lo que es el mundo de la luna y nuestros cuerpos celestes. Y Plutón recuerda que está en Acuario, diciéndonos que vamos a colonizar y a conocer tierras nuevas, como ocurrió cuando los colonos descubrieron América. Después, posteriormente, con la liberación de América, la independencia de cada país. Y ahora Plutón vuelve a entrar en Acuario y está supuesto que volvamos a ver nuevos terrenos, o sea, nuevos mundos y también nuevas independencias. Y eso tiene que ver con perspectiva espiritual, religiosa y el interés de mirar más allá. Así que preparémonos y les voy a mostrar las noticias con respecto a eso. Entendiendo esos puntos que son mirar más allá y van hacia el mundo mental, también vamos a ver que impacta la casa 8. Y la casa 8 es exactamente lo que estamos viendo ahorita a nivel de reuniones. Vemos que representa las pérdidas materiales, los recursos compartidos. ¿Qué estamos viviendo en este momento con respecto a pérdidas materiales? Bueno, entendemos que el mundo está, estamos entrando a una nueva civilización, ya es una nueva civilización, así lo llamé. Lo podemos ver. Pero son pérdidas materiales. Hay cosas del mundo material que tienen que terminar. ¿Por qué? Porque la materia es finita. ¿Cómo es finita? Bueno, podemos ver que el petróleo en el mundo se está acabando. De hecho, está contado. Y ya se sabe cuánto tiempo va a durar. O sea, es finito el petróleo. Y la economía de nosotros está basado en el petróleo. Igualmente el oro. El oro en el planeta está contado. Más el oro no se va a acabar. Mientras que el petróleo sí se acaba, el oro lo que podemos hacer es reciclar. Reciclarlo. No podemos producir más hasta ahorita, pero tenemos. El que tenemos no se va a evaporar. Y fíjense que son recursos compartidos que todos tenemos y que necesitamos. También el agua es un recurso compartido, etcétera. Hay otros. Pero entendemos que estos grandes ricos que estamos estudiando este punto de alianzas, de fin de pactos, de fin de leyes, de cómo y cómo movemos los recursos dentro de un mundo muy plutoniano, Plutón en acuario. Vemos que la casa 8 nos dice cómo va a ser ese mundo de recursos. O sea, la luna está ahí. Dice fin de ciclo en recursos y en bienes en común. También dice que rige la transformación, lo oculto. O sea, que no entendemos. No sabemos qué está pasando la sexualidad y la muerte. Pero también la relación con la muerte muestra y cómo nos enfrentamos a ella. También tiene que ver con la resurrección, la transformación y la capacidad de regeneración. Entonces nos están diciendo qué es el fin de un pacto. Termina una forma de mirar un pacto de todo lo que es nuestra filosofía de vida, nuestras religiones, el mundo del extranjero y cómo compartimos los bienes. Y bueno, la sexualidad y todo lo demás que incluye el signo escorpio. Cuando entendemos esas profundidades de lo que tiene esta luna, vemos que vienen incluso hasta nuevas leyes dentro de la intimidad del matrimonio, de lo que es el protocolo, de las alianzas, del dinero y de cómo eso va para el mundo. ¿Y por qué es tan fuerte la transformación? Bueno, porque Plutón desde el grado 1 de acuario toca la luna y el sol. Alianzas muy importantes se están haciendo. Y vemos que Neptuno impacta al sol y toca la luna. Y Neptuno también nos está hablando de temas de ayuda, que se necesita ayudar. Más aún en la casa 2. Igualmente impacta esa área de casa 8 y casa 9, dando un punto más fuerte a lo que es el mundo místico. Y bueno, también a todo lo que es el mundo de necesidad de ayuda. Cuando miramos un poquito más, este eclipse no estará tocando estrellas fijas, no estarán muy cercanos a ellos las estrellas fijas. Pero sí vemos que en los que actúan, como es Neptuno y Plutón, tienen asteroides que están justo arriba de ellos. Así que los asteroides son los protagonistas de este eclipse. Estarán superangulares con todo. Vemos que Ícaro toca Neptuno y está muy cerca del sol, del eclipse. Y también tenemos a Psique tocando en conjunción a Plutón. Cuando Ícaro impacta en un eclipse o en cualquier planeta, nos habla de limitaciones. Eso es lo que rige Ícaro. Hay lugares donde las limitaciones van a ser muy positivas. Por lo menos tenerlo en la pareja es positivo. ¿Por qué? Bueno, porque una pareja necesita tener freno para que el matrimonio pueda evolucionar. Entonces, hay sitios donde él es armónico, pero realmente él representa ese lugar donde te cortan las alas para que puedas crecer y estar ahí atendiendo ese sitio. Y queda en el mundo del dinero. Exactamente. Entonces, dentro del mundo del dinero vienen limitaciones y viene un mundo muy Neptuniano. Quiere decir pérdida de valor o locura en el valor o no sabemos que tiene valor. Y, por lo tanto, también gran ayuda humanitaria. Y sí que queda con Plutón, aunque sí que es un asteroide muy positivo, cuando hay Plutón, ella tiene que ver con las experiencias que vivimos. Tiene mucha información acerca de la pasión y el amor verdadero, la lucha por eso y qué experiencia alcanzamos de tal forma que va nuestra alma. Aunque los asteroides van directo al alma, pero sí que tiene por naturaleza eso, pues. Incluso, ir al inframundo y salir renovada en un nuevo estado de conciencia. Y toca Plutón. Así que lo que vamos a estar viviendo, este fin del ciclo, tiene un impacto muy fuerte en ese mundo de estado de conciencia de nosotros o cómo vamos a salir de aquí. Por eso que le digo, es muy sutil este eclipse, pero es muy profundo. Ahora, nos vamos a ver a la bella Venus ya directo, que es la regente de Libra y a decir, Venus, ¿qué es lo que tú quieres tocar? ¿Qué estás tocando? ¿Qué quieres trabajar tú? Y vemos que Venus está en conjunción con Saturno. Y la bella Venus se va a encontrar en el grado 16, que es el grado de cáncer. Ya vemos que quiere trabajar los hogares, quiere trabajar las naciones y la economía. Desde una perspectiva muy kármica Pisces, creando estructuras y toca Lilith justo enfrente, en el grado 19. Así que vamos a ver locura de estructura económica y con un toque, vamos a estar muy pendiente de la salud, pero con un toque muy intenso desde construir, destruir grandes fortunas y construir nuevas fortunas. También vamos a ver que la bella Venus toca los nodos, toca Júpiter y toca Urano. Así que vienen nuevas estructuras, viene una nueva filosofía de vida con respecto al mundo del dinero, viene gran caos en esa área y también la gran construcción de un nuevo mundo económico. Pero nuevamente Venus nos está hablando de ayuda de la Casa 2. Creo que es necesario destruir nuestra economía o lo que tenemos pensado como moneda, como valor que se le da a las cosas para que podamos renacer en una nueva forma o una nueva visión, que es lo que pide de nuevos pactos y tiene que ver con las leyes. También vamos a ver que Venus estará tocando a Ness, que ese sí es muy complicado, así que con el tema del dinero, amigos, vienen cosas, quizás, no quiere decir que sean malas, pero son cosas nuevas que nos van a marcar y vemos también que toca Júpiter, estará con Eros, súper apasionado, Eros ahí, justo con Urano, Júpiter caminando hacia la conjunción, hacia la conjunción perfecta con Urano. Dentro de todo esto, Urano va a estar tocando a Lilith y eso me llama mucho la atención porque todos los acontecimientos que ocurren serán escandalosos con la intención o sin ella. Y bueno, finalmente vamos a ver el panorama completo, así, de la luna. Y me llama la atención que Juno está ahí derechito tocando a palas en la casa 8, así que este pacto o este fin de un pacto tiene que ver también con el mundo económico y con los recursos profundamente, amigos, nuevos títulos o se están recuestionando o reevaluando los títulos de una perspectiva económica. Dentro de las otras perspectivas que podemos ver de lo que es el eclipse, vamos a ver algunas de las noticias que van acorde con esta Venus y con lo que estamos hablando dentro de una perspectiva superficial, amigos. y bueno, aquí la primera es la boda que les estuve comentando que va a costar 150 millones, así suavecitos para gastar la boda, pero entendemos que estuvieron todos estos billonarios del planeta ahí en la boda de ellos dos. Se dice que Rihanna cantó, Mark Zuckerberg estuvo y Bill Gates. O sea, quieren que sepamos que todos ellos estuvieron ahí, pudieron haber ido a la boda y no decirnos, pero quieren que sepamos que estuvieron reunidos y bueno, hoy di la clase, entren a verla, mostré los vestidos, ahí están todos y bueno, y leímos el artículo completo. Ya vemos que son alianzas muy grandes y esta no es la única, el mes pasado también se casó otro príncipe por allá de los países árabes y estamos viendo que las alianzas entre lo que es todo lo que es la parte de China, India, parte de los países árabes, Asia, por ahí África, están empezando a usar este punto de Libra que es esa parte de alianzas para no solamente unir poder de matrimonio, sino herencias, sangre, dinastías, recursos, amigos, como es lo que estamos viendo que nos anuncia esta luna. Si quieres una consulta astral conmigo que yo personalmente lea y estudie tu mapa astral y te lo explique, puedes ir a mi website miratusestrellas.com y visitar el botón tienda. Ahí están todas las consultas astrales que ofrecemos. Si debo informarte que en este momento para adquirir una cita podría haber un tiempo de espera superior a 6 meses. Si necesitas una consulta astral de emergencia, la única opción que tenemos es la consulta astral express que ésta se haría en los próximos 7 días después de tu compra. En horarios extremos o muy temprano en la mañana o al final del día. miratusestrellas.com botón tienda. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Loliana. Los invito a participar en el retiro astral eclipse solar total que estaré dando aquí en el Hotel Meliá de Orlando. Este 7 y 8 de abril de este año 2024 estaré dictando el retiro astral eclipse solar total en el Hotel Meliá de Orlando, Florida. Compartiremos los desayunos y los almuerzos. Estaremos aquí en la sala de Hotel Meliá hablando de el eclipse solar que se va a hacer en el hotel. También haremos un paseo en los jardines del hotel y veremos juntos el eclipse solar total que se formará en el signo H el 8 de abril. Me encantará verte y conocerte personalmente. Todos están cordialmente invitados. El cupo es limitado así que inscríbete ya. Para más detalles visita miratusestrellas.com botón retiro astral 2024 24 Música 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 Música